La pasión es como un viento entierto que se convierte en libertad Es saber que hay alguien más que vive deseando poderte encontrar Es viajar sin miedo entre las estrellas y la nacida Es atravesar el fuego, caminar sobre las aguas, convertir un sueño en realidad Amigos, decidí posponer este video hasta que hubiera pasado un tiempo considerable de haberse revelado la noticia El motivo, por el respeto y lógicamente para tener información más certera sobre el tema Está de sobre mencionar de qué se trata este video Pero lo cierto es que también esto puede ayudar a aquellas personas que se sienten solas O que están agobiadas por algún problema y piensan que la solución más fácil es esta La verdad es que, amigos, las salidas fáciles no existen Los problemas siempre tienen solución por más fuertes que sean Ningún problema o situación merece cobrarse con tu vida Este video se trata de una muy mala noticia Y es que a estas alturas todos ustedes ya están enterados de lo que pasó El día 19 de diciembre en Corea del Sur Se informaba que el integrante de SHINee, Jonghyun, se había quitado la vida Los primeros reportes dados por la policía coreana Daban a conocer que el idol se había encontrado inconsciente el día 18 de diciembre Por lo que fue llevado de forma inmediata al hospital para ser tratado Pero todas estas acciones fueron inútiles Pues en la zona de urgencias, el idol fue declarado muerto Esta información fue dada a conocer unas horas después del suceso Los fans no podían creerlo y decidieron esperar una declaración oficial Por parte de SM Entertainment La policía coreana informó también que acudieron a la casa del idol Luego de que su hermana emitiera un reporte de desaparición Según la policía, la hermana del idol habría recibido un último mensaje de Jonghyun Lo que la puso en alerta y la hizo pensar que este se quitaría la vida Tiempo después, el primer informe por parte de SM Entertainment Fue que no podían establecer contacto con la familia del idol Y una vez contactados, ellos informarían sobre lo que estaba sucediendo Más tarde, la agencia confirmó la fatal noticia E informaban a los fans que Jonghyun del grupo SHINee había fallecido El integrante de SHINee, Jonghyun, se ha ido de nuestro lado El staff y artistas de SM estamos de luto Fue lo que dijo la agencia Y además pidió al público, fans, sociedad en general Abstenerse de esparcir reportes especulativos E informaron que el proceso de funeral se realizaría lo más tranquilamente posible Jonghyun se desempeñaba como vocalista y bailarín de SHINee Ingresó a SM Entertainment en 2005 Gracias a su asistencia a un casting de la compañía En 2008 debutó junto a SHINee Y en 2015 hizo su debut en solitario Y participaba en diferentes actividades de la agencia Tanto en la composición y escritura de canciones También formaba parte del SM The Bullet Tras la noticia de su muerte Los internautas no tardaron en enviar mensajes de condolencias Y publicar comentarios sobre la situación Su asombro ante la decisión que el idol había tomado Asimismo, una gran cantidad de celebridades coreanas Han enviado sus condolencias a los amigos, familia, integrantes de SHINee Y gente que los rodeaba Dentro de ellos está Jungho de 2PM Ki Esop, Seo Hyun y Alexander de Yukis El cantante Jisoul quien se refirió a Jonghyun como una estrella brillante También la ex integrante de After School Jung Ah mandó sus condolencias Kai de After School también El integrante de CM Blue Lee Jonghyun También publicó una foto Para recordar la gran persona que fue Jonghyun Los integrantes Choi Min Wan Lee Jae Jin Choi Jongho y Lee Hongki de FT's Land Mandaron sus mensajes de apoyo Otros idols que mandaron sus condolencias Fueron Jae de J7 Tao, ex integrante de EXO Y ex compañero de agencia del idol Joe Ara, ex integrante de Hello Venus El cantante Joe Wong Quien debutó en la misma temporada que SHINee Entre otros Sin duda, el fallecimiento de este gran idol Tomó por sorpresa no solo a los fans Sino también a todos sus compañeros y gente que los rodeaba Además de los mensajes de condolencias Enviados por los diferentes idols Y amigos del idol Sus compañeros de agencia suspendieron sus actividades Sesiones de fotos, programas de radio y televisión Firma de autógrafos Entre otras actividades Fueron canceladas Asimismo, la agencia del idol Informó que los fans Tendrían un lugar especial Donde dejar sus mensajes de apoyo a la familia Y los últimos mensajes de despedida Para quien fuera La mejor estrella de SM Entertainment Esto lo declaró la agencia Y la decisión fue tomada Según la voluntad de la familia de Jonghyun Un último informe de la policía sobre la investigación Demuestra que la causa de la muerte fue suicidio Por lo cual no se realizaría una autopsia de ley Asimismo, la familia del idol pidió que no se realizara Las razones por las cuales él tomó esta decisión No se revelaron Y la policía informó que el caso será cerrado Una vez que hayan platicado con cada uno de los miembros de la familia Cara a cara Asimismo, se reiteró que la voluntad de la familia Es realizar un funeral tranquilo Y por ello pidieron que la agencia estableciera un lugar distinto Para que los fans de él pudieran demostrar sus respetos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Descanse en paz Kim Jonghyun ¡Suscríbete al canal!